Hace unos cuantos meses venimos trabajando ya con 7 municipios del departamento de Orán y también con un municipio del departamento de San Martín que es Embarcación, trabajando con un proyecto de residuos sólidos urbanos para la construcción de un centro ambiental. Un centro ambiental que también tiene distintas aristas como el saneamiento de 7 basurales a cielo abierto en el norte de la provincia, lo cual es histórico porque nunca se hizo un proyecto de esta magnitud ni de estas características. Hoy sabemos que en toda la provincia hay un solo relleno sanitario que es el de capital y para eso estamos trabajando para lograr proyectos y financiamiento exterior para poder afrontar esta situación para los municipios del interior. En este caso, el día viernes pasado, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación nos dieron una muy buena noticia. Desde Salta habíamos presentado un proyecto, el proyecto Consorcio Norte 2 con 7 municipios y el cual fue aprobado y vamos a empezar el financiamiento del proyecto ejecutivo para lograr la construcción de un centro ambiental por un lado y por otro lado también, inserto en este centro ambiental, lograr tecnología como la generación de biogás y energía eléctrica en este lugar. Celebramos esta movida en la gestión de acá de producción y empleo y por supuesto la gestión de nuestro gobernador que durante mucho tiempo en toda la provincia, pero sobre todo en el norte, cada vez que pasan por nuestras rutas vemos basurales al cielo abierto que contaminan y realmente están destrozando nuestros recursos naturales. Con esto que se está gestando, con este Consorcio Norte 2 para residuos, nos va a permitir hacer saneamiento de esos lugares, además de tener una buena disposición final de los mismos, al mismo tiempo que va a permitir generar fuentes de trabajo que es totalmente fundamental. Es importante para nosotros, para Aguas Blanca y los 7 municipios del departamento porque se va avanzando a paso rápido, muy rápido diría yo, porque no hace mucho tiempo ya habíamos firmado una colaboración con respecto a la creación de este consorcio, hoy podemos decir que está bastante avanzado, ya hay una consultora que se va a encargar de hacer todos los estudios necesarios y bueno, para nosotros es una alegría enorme hoy poder contar y poder tener el apoyo del gobernador y del ministro, por supuesto. Es una gran inversión que va a hacer el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, como son aportes especiales que vienen para los municipios, necesitamos tener mucho trabajo previo antes de la ejecución. Trabajamos en forma conjunta con los consejos deliberantes del Ministerio de la Producción, acompañándonos en que se pone a predisposición para ir a cada municipio a hablar con los consejos deliberantes para que los consejos deliberantes sepan de qué se trata todo esto. Es importante que el proyecto salga de casa de gobierno con el Ministro de la Producción y que estén presentes siete intendentes, que se va a concretar una realidad que estamos esperando hace muchos años.